Es muy importante, un partido que puede saber un poco revancho, aunque sean partidos distintos, pero sí creo que es lo que corresponde a nosotros, es dar otra imagen de la que dimos en el Día de Sudamericana. Sobre todo eso, ¿no? Porque venían bien y terminaron mostrando una cara que desconocieron todos los que estaban ahí. Sí, no salió las cosas como queríamos, salió totalmente distinto a todo lo que habíamos planificado, pero bueno, hay una nueva oportunidad de poder demostrar y de poder imponer nuestro juego también. Y además es porque vienen de ganar también, ¿no? Luego de una mala racha. Sí, también teniendo en cuenta que perdimos con Cantolao, que eran tres puntos importantes también, que tenemos un partido menos y que podemos meternos en esa pelea por el torneo corto que es la apertura, así que bueno, nos jugamos muchas cosas, así que hay que ir con mucha responsabilidad y tratar de, como digo, lavar la cara. Y un debut que viene en racha, ¿no? También. Sí, es un equipo importante. Nosotros sabíamos que por historia entre más complicado vengan, a veces se pone más difícil, pero bueno, se van a enfrentar dos equipos importantes, dos equipos que saben a lo que juegan, así que bueno, esperemos que gane mejor y que esperemos que sea sincero. ¿Qué preocupa más del Augo? Ahorita el colectivo, ¿no? Más que las individualidades, porque al final creo que las individualidades se han visto potenciadas por el colectivo, por cómo están haciendo las cosas de la manera correcta, de lo que le pide su técnico, así que en general creo que tenemos que preocuparnos por todo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!